El land art se encuentra dentro de esas corrientes contemporáneas que en relación con la desmantelización del objeto, niegan el papel preponderante de los museos y galerías, desviando la práctica del arte a lugares inéditos, nos lleva al exterior. Fue Walter de María el que eligió este término, surge a finales de los años 60 en Europa y los Estados Unidos. Las obras son generadas a partir de un lugar híbrido en donde se juega un papel cada vez más determinante en el espacio público contemporáneo. Se trazan rastros, círculos y líneas en el área, se colorean aguas y terrenos, se cavan cosas, se empaquetan cosas, etc. El entorno se convierte en el medio de experimentación para revelar toda su majestuosidad y energía. El land art es un arte efímero y cambiante. Es muy difícil llegar a observarlo en vivo y en directo. Sus obras solo llegan a ser conocidas por medio de registros como la fotografía, videos o dibujos que se exponen en museos y galerías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!